¡Uuuuh! ¡Lo vivo! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Uuuuh! ¡Uuuuh! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Excelente! ¡Ja, ja, ja! ¡Excelente, señor! ¡Excelente! ¡Excelente! ¡Ese va normal, tranquilo! ¡Me damos fuego! ¡Excelente! ¿Ustedes son el espíritu? Y de ahí la agarro ¿Eh? Entonces, eso te da la seguridad digamos, de no muñiquear ¿Eh? Entonces, vos... ¡Guarda eso! Esto es una buena media Dejámoslo quieto acá El socket es un deporte de caballero No nos estábamos puteadas ni metiendo en oro falotas ¿Me entendés? El socket era un deporte de caballero cuando el tipo se caía uno lo esperaba ahí esperaba que se pare, pum y era hasta el abandono ¿Me entendés? ¡No! ¡Está alto! ¡Taquito! ¡Me voy! ¡Tribuna que lo contiene! ¡No! ¡No! ¡Papá! Y antes, esta media ahora te voy a explicar lo que vos me preguntó recién esta media no era solamente una media nosotros le poníamos un cascote Los torneos los realizo yo acá después, cuando se comienza yo hago la federación yo comienzo a federarlo a los muchachos yo comienzo acá en la casa a hacer esta casa a mí, digamos, me la dio mi tía que ha muerto me deja la herencia y me deja la casa yo no vivo más que el socket como buen pero como buen soquete digamos, somos solteros ¿no? no, mujeres no el socket no corresponde a los cámaros normales del tipo que vive en sociedad ¿entendés? nosotros no nos casamos no tenemos mujeres somos infelices pero practicamos socket el tema de la terraza es fundamental por la conexión con el cosmos que eso te implica cualquier lugar en el que haya viento es bueno pero el socket el cerro bueno el Chevy el Chevy entrenaba en el cerro ¡Tach! ¡Gol! ¡Gol! ¡Muy bien! ¡Muy bien! 200 años de naturaleza tirados con 200 golpes ¡Gol! ¡Certeros golpes! el socket esto es lo menos que le debemos al Chevy si vos querés ser profesional del socket tenés que hacer un entrenamiento muy puntual que tiene que ver con la naturaleza y poder absorber su fuerza para descargar la furia esto yo lo aprendí de mi gran maestro el Davi a quien le estoy eternamente agradecido para nosotros una pelea muy importante esta venimos esperándola hace mucho tiempo y bueno creemos que este es el momento el momento en que Benjamín está en mejores condiciones físicas creo que tiene la velocidad de una cobra tiene la potencia de un elefante yo lo único que quiero del Michi es su muerte venganza ojo por ojo y diente por diente Dios le da pan a los que no tienen dientes pero yo al Michi le doy un socket ahí yo maté a mi mejor amigo quizás a mi profesor jugando el socket y fue una cosa no hay forma de solucionar así lo que yo siento cada vez que un rollo y una media pienso en el Chevy estábamos peleando acá uno de los sábados pelea de fondo total y la tiró sin querer la pegó acá y vos ves esto que acá ve cuando yo hablo así ya no puedo hablar bien y bueno a él se le ha hundido para adentro no la dejó respirar y se acabó muriendo ¡Carmen! ¡Carmen! a ver talking yo ni sé quién es talking o sea a mí en ese libro estaba en la casa de mi pía y... acá está mira ve la luz justo ahí le mete el bombazo pero es un reflejo del son nomás si nosotros seguimos por el socket digamos porque seguimos es gracia a él él digamos esa luz que él tiene acá nos lleva a nosotros y por ahí nosotros nos paramos nos paramos así cada vez que combatimos el señal de de su agradecimiento por amor al socket nos paramos nos apretamos acá y decimos ¡Socket! como fueron sus últimas palabras El chaval lo quise matar lo quise matar no sé si me duele haberlo matado todo el día no puedo menos de decir que Michi es una persona que le hizo ¡one hijo de puta! el Michi el Michi déjame que hable el Michi es un hijo de puta No mide su fuerza, no respeta las reglas Bueno, el Chevy fue lo máximo, lo máximo Un hermano, mi propia sangre, un maestro del socket ¿Qué más te puedo decir? Por el Chevy Hola, ¿tienes Bin Laden? Yo considero que es la pelea que redondea el deporte O sea, este sábado ustedes van a poder ver La pelea, realmente lo que se dice la pelea del siglo Mirá que lo he dicho muchas veces, ¿no? Pero esta es, esto no es promoción ni nada Esta es la papa ¿Cágate, puto? por el otro día el invencible, el incomparable, el internacional, el imparable, el internacional Michi 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 el suce de Cheva este es la oportunidad que tanto tiempo tuvimos esperando tiene momentos que ganan Cheva DRAVOS POR TU HERMANO ¡Por tu hermano, puto! ¡Por tu hermano! ¡Por tu hermano! ¡Sokret! ¡Por la historia! ¡Sokret! 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 ¿Qué es esto? ¡Aaah! ¡Michi! ¡Venga, de nuevo, che! ¡Pelén, che! ¡Qué mierda! ¡Vamos, con el Chevy! ¡Pelén, che! ¡Pelén, pelén! ¡Verocidad! ¡Esto es por el Chevy, Michi! ¡Va, va, va! ¡Aaah! 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 ¡No cabucinas. Uno... ... Cien, doscientos... ...trescientos... ...cuatrocientos... ...�지ento. No veo nada, David. ¡No veo, David! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Mantene el título, el Dicchi! ¿No me vino mi hijo acá? Natalio se llama. Bueno, y si a mí se me muere Natalio, se me muere de lujo, digamos, así como si se me muriera el Socket, son mis dos únicos hijos, Natalio y el Socket. El Socket para mí es la razón de vivir, de levantarme a la mañana y pensar nuevas estrategias, nuevas enseñanzas. El Socket es una descarga, el Socket es un juego, el Socket es una pelea, el Socket es una batalla. Hay cosas que las palabras no pueden describir y creo que el Socket es una de esas cosas.